¡Bien! Esta va a ser la última canción. Vibren lo más que puedan. Y siéntanse ustedes parte de todo esto también porque ustedes lo son. Así que muchísimas gracias, eh. La última canción y nos vamos. Me van a tener que ayudar un poquito con palmas, a ver. ¡Eh! ¡Eh! Sigue adelante, ya no pares. Sigue adelante. Sigue adelante, ya no pares. Sigue adelante. ¡Eh! 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 Cuando me quieras ver, vení, que te voy a esperar. ¡Eh! 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 Sigue adelante, ya no pares. ¡Eh! Sigue adelante. ¡Eh! ¡Eh! Sigue adelante, ya no pares Sigue adelante Ay, cuando te vi Ay, para ir así, no, no, no Cuando te descubrí ahí No tenías que estar A ver, ¿cómo eres? Sigue adelante Ya no pares Sigue adelante 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 A ver si me ayuda A ver, a ver, a ver Sigue adelante Sigue adelante Ya no pares Sigue adelante A ver, a ver, a ver A ver, por allá Sigue adelante Ya no pares Sigue adelante Sigue adelante Eh, muy bien Muchas gracias ¿Cómo se siente su vibración? Acá en TV Nos llena en el alma A ver, a ver A ver, esto no se termina acá Los quiero ver bailar Los quiero ver bailar Va a ser la última Y nos vemos, gente Muchísimas gracias por haber venido Esto fue El Real Reggae Leo En bajo Nico En teclas Adelian Y Amatería Charly En guitarra Y otros siete vientos Es impresionante Gastón Seba Y el doy A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿A dónde vamos allá a parar? En medio de esa pabilona Toda esa gente te quiere aplastar Y casi no te deja respirar Hay algo, algo hay Y es que no me ve ¿Qué te pasa rara? Carga el golpe Bajamos un poquito el cuerpo Para cargarme la energía Y sentir la tierra que tenemos aquí Este lago, esta tierra hermosa Que tiene cinco saltos Nos bajamos un poquito Nos cargamos, nos cargamos Y subimos Y sube Y sube Y sube A ver las palmas Esta noche se termina acá Queda todavía bandosa, floja Queda el cierre espectacular De lo que va a ser el tango Y arriba en el agua Y arriba en el agua Esta fiesta no termina Mañana va a estar la mancha de Ronaldo Van a estar unos amigos Impresionantes míos sedentarios Van a estar Esta fiesta no termina Gente Estamos muy contentos de estar acá ¿A dónde vamos a ir a parar? 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 Y casi no te deja respirar Hay algo, algo ahí es como un lugar Que te va a hacer arrancarme con ti Lengua ahí ¿Ves? ¿A dónde lo ves? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se va a ver arriba, arriba Nos vemos gente Y hasta la próxima Nos vamos recontrayernos en el corazón Con todo lo que tiene ustedes Nos ha atado Gracias a Turismo otra vez Por habernos invitado Esta fiesta sigue Y no se termina acá. Vamos a dejar que nos sentamos bien más fuertes en la Patagonia. Somos bien fuertes. Mucho pasado para decir. Arriba, gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a todos. ¡Fuerte el aplauso! Israel, desde Buenos Aires, en el escenario mayor de la fiesta provincial del agua, 2011. Que se sientan ese aplauso, cinco saltos, vamos. Cuánta energía la de esta banda. Cómo sonaban los chicos, eh. Cuánto el salto, además. Cuánto el salto. Gracias.